¡Hola! ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Just Dance World y me gustaría darles la bienvenida a este vídeo que estuve planeando ayer exactamente estuve toda esta semana viendo vídeos de todos ustedes los que hacen vídeos de Just Dance claro acerca de predicciones de los bailarines que salen en el trailer de Just Dance 2018 me gusta mucho ver esos vídeos la verdad no saben cuánto me encanta estar viendo como pierden el tiempo como yo pensando y teniendo la esperanza de que van a ser canciones chidas y que al final resulten pues ser otras canciones que no pensábamos que eran como todos los años pasa así que dije yo también tengo derecho de estar haciendo un vídeo así porque no lo estoy haciendo bueno pues porque tenía hueva porque no me dio la gana la verdad y yo sé que aún no es tarde para hacer mi vídeo de las predicciones que tengo para los bailarines que aparecen en el trailer de Just Dance 2018 así que para comenzar pongámosle pausa al vídeo por favor gracias y si escuchan algo raro mientras estoy hablando es el ventilador de mi computadora lo siento ya es muy antigua ya está a punto de morir la pobre no crean que estoy en un avión o en volando o haciendo el vídeo mientras salto de paracaídas bueno fuera así que ya tenemos el vídeo listo para empezar con mis predicciones de este juego yo sé que no soy dado de estar haciendo estas cosas pero me dieron ganas dije a ser divertido vamos a hacerlo comenzaremos con la primera bailarina que se ve atrás de la bailarina de site to stand digo bailarina porque coja se me hace muy difícil pronunciarlo así que disculpen por si no digo quash o kush o kush no sea como se diga así que empezaremos con la gordita hermosa de aquí bueno ya sé que no está gordita pero está sabrosa así que muchos de ustedes estaban diciendo que podría ser Lush Life de Sarah Larson y créanme que como piden esta canción ya me tienen no es cierto los quiero saben que los quiero pero la verdad no creo que sea Lush Life porque porque no nada más y si es bueno pues ya me callo y les digo que tuvieron razón y les hago un vídeo y los saludo en el próximo vídeo a todos los que dijeron que era Lush Life así que estén atentos y yo imagino y creo y lo digo porque yo lo digo que tal vez esa bailarina viendo el fondo que tiene de atrás y que sus pasos son algo rápidos algo pues ustedes como lo están viendo aquí yo imagino que puede ser la de rock by versión extrema o versión alternativa no sé ustedes pueden observar aquí les voy a dejar el baile con la canción y verán que queda un poco pues queda bien la verdad no queda del todo así que yo siento que será un 50-50 de que puede ser o puede ser una canción diferente no estoy seguro pero me quedo con rock a b como dijo just dance hook como lo pusieron en su vídeo si alguien lo recuerda no no más yo ok está bien pues y continuamos con el tomatito que está atrás de de side to side otra vez este tomatito que ven aquí muchos dijeron que podría ser bon apetite de katia perez la verdad que yo no estoy de acuerdo bueno si estaba de acuerdo pero me di cuenta que no puede ser Bon Appetit, así que si ustedes conocen como es Just Dance, uno pensaría es Bon Appetit, pero la verdad te sacan tu Bon Appetit y te ponen otra canción que no piensas que puede ser tal vez sea la alternativa de chantaje no sabemos, puede ser ustedes saben que todo puede pasar o puede ser una alternativa de cualquier otra canción o puede ser una puede ser un bailarín de una canción de alguna película, de algún videojuego no sabemos puede ser lo que tú puedas imaginarte porque me da miedo, ¿sabes? así que dejaremos ese tomate atrás porque no tengo idea de cualquier canción pueda ser pero se ve interesante, yo imagino que es el compañero de este personaje pero no no sé, lo veremos más adelante y continuamos con el bailarín que está atrás del reno twerk el reno hermoso ese que mueve ese trasero bien bonito, ese bailarín siento yo creo y se ve muy bien que puede ser Medi el bailarín ese que a todos le gusta que nomás dicen ¿cuál es tu bailarín favorito de Just Dance? ¡Ay, Medi! sí, Medi, Medi me mojo Medi dejando a un lado eso y si se fijan en la ropa de ese bailarín y en esta foto donde están los cuatro bailarines siento que puede ser una canción tan buena como fue Scream and Shout no sé, yo siento por la ropa que puede ser una canción que nosotros estuvimos esperando hace mucho o puede ser una canción electrónica o quién sabe tal vez una canción de K-Pop que saturan los comentarios con K-Pop que piden a cada rato puede ser, no sabemos pero yo tengo la sospecha de que puede ser esta canción la de Medli o Medli no sé cómo se pronuncie de Digi Snake Digi Serpiente Digi Taylor como le quieran llamar siento que puede ser esa porque si la escuchan queda muy bien aquí les dejo para que ustedes decidan si eso no es ya después de ver esto me gustaría seguir con el Quash que está enfrente de él ese Quash que tiene el sombrerito tiene su ropita y tiene un contorno como la de Shep Trills de Just Dance 2017 Muchos de ustedes en sus videos siempre ponían que era Can't Stop The Feeling de Justine Timberlake Timberlake y pues probablemente pueda ser pero ya a estas alturas sería raro que pongan esa canción la verdad o tal vez no ya lo han hecho ya lo sé pero yo siento que así como puede ser la de Can't Stop The Feeling puede ser la de Shape of You de Ed Sheeran no estoy seguro porque los pasos que muestran en el trailer de ese Quash son muy lentos y aparte muy marcados queda con cualquier canción o sea no necesariamente con una canción específica y al parecer creo que los pasos que muestran ahí es el principio de la canción porque también puede quedar con Shape of You con Can't Stop The Feeling o con Hasta Despacito o con cualquiera créanmelo si lo hacen si ponen si agarran el Quash si agarran al bailarín y se lo ponen en su editor de video y le ponen cualquier canción y queda con cualquiera créanmelo y el bailarín que es atrás de traje y que queda en canciones pues dicen que es una canción de Psy de Psy no sé cómo se pronuncia el don es el que hizo el Ganga Style o dijeron que podría ser una de él y pues la ponían de fondo con ese bailarín y quedaba muy bien la verdad digo no puede ser pero no estoy seguro estoy un estoy algo en desacuerdo y a la vez no pero ese bailarín como que no me llama tanto la atención como para dedicarle unos momentos a saber qué canción es la verdad no así que pasemos a la bailarina Side to Side alternativa porque pues solo vean o sea está en una bicicleta de gimnasio o una bicicleta esas cosas que salen en el video de Side to Side y aparte se mueve como las bailarinas de Side to Side en el video y como Ariana Grande porque vean esas pompis las mueve de un lado a lado así como la canción y chisquea la mano justamente cuando la canción sale un chisqueo pero bueno eso no es importante lo importante es que se parece mucho al video y pues conociendo a los de Jossens puede ser la versión alternativa de Side to Side o puede ser hasta la versión alternativa de 24K Magic puede ser no se sabe o solo puede ser un Quash o solo puede ser un bailarín de fondo de cualquier otra canción probablemente no descartemos esa posibilidad así que ya viendo eso bueno pues queda claro que no sabemos nadie sabe que canciones son hasta que no las revele Ubisoft el día de la Gamescom que no tengo la fecha de cuando va a ser pero se las investigaré y se las pondré en la descripción del video para que lo lean y sepan que día es la Gamescom y ese día es cuando revelarán algunas de las canciones que aún no sabemos cuáles son hasta el momento esto solo lo dejamos en teorías y en que puede ser o no puede ser o en debates porque esto es un debate es mejor que los debates políticos ¡ah! claro que sí y así lo dejaremos hasta el día de la Gamescom sabremos y hasta el día de los premios MTV cada año hacen y cada año los de Just Dance revelan algunas canciones en esos premios como el año pasado y el antepasado no sé si en el 2014 igual lo hicieron pero eso bueno es lo que pasa siempre cada año así que estaremos al tanto y cuando revelen las canciones haré las songlists lo más rápido que pueda porque cada vez que revelan canciones los de Just Dance parecen rayos todos suben sus songlists parte 2 parte no sé qué más y saturan YouTube de todas las songlists que hacen y así que pues ya sabrán cada vez que salgan nuevas canciones aquí pueden estar viendo y aquí pueden estar viendo en mi canal las pequeñas songlists que voy a ir haciendo de las revelaciones que salgan así que pues sin más ya los dejo en paz ya para que no se aburran de este video que quise hacerlo porque pues me hace divertido estar también yo prediciendo qué canciones van a ser porque es la emoción es el hype de todo esto y pues ya sin más los dejo y espero que los vean el próximo video y no olviden si les gustó le dan like si no les gustó pues váyanse a la frente y pues suscríbanse y espero que de verdad les guste porque es muy difícil para mí hacer videos con mi voz porque no me acostumbro pues no es lo que ustedes usualmente ven en mi canal así que nos vemos en el próximo video y recuerden que esas son solo teorías no son las canciones oficiales y que las canciones saldrán en agosto así que nos vemos en otro video y hasta la próxima adiós Just Dance Just Dance Just Dance Just Dance ¡Suscríbete al canal!